Paz, día latina Paz la noche, recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tu beso Envejando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida En la ropa, no te olvidas Te buscaré, te atraparé Maldito que lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldito Tu corazón Y el mío Tiene algo Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te juro Esta vez Yo te voy a atrapar Para la gente de Chiglayo La gente de la rica Vicky Paz la noche, recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta que se muere sin tu beso Envejando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra noche, otra luna sin tu vida Sin tu vida En la ropa, no te olvidas Te buscaré Maldito Te atraparé Maldito que lo juro Pagaré Pagaré por mi amor Pagaré Maldito Tu corazón Y el mío Tiene el alcohol Pendiente los dos Para la familia Rodríguez y la familia Cotrina La gente de Semar Tú lo sabes, la mujer que se denora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvida Te buscaré, bandido Te atraparé, bien mío Te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido Tu corazón, bien mío Tienes algo, pendiente los dos Te buscaré, bandido Te atraparé, bandido Te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido Tu corazón, bien mío Tienes algo, pendiente los dos Ay, mi bandido Ay, mi bandido Yo te atraparé Te buscaré, bandido Ay, mi bandido Eres tú, mi amor Oh, 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 oh